Era más barata que el agua, el agua blanca, era más fresca que el río. Un arancó y un pelón, y en esa casa me abstinco, como su pardecita, dejó un pedazo de viva, y su amor echó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final estar sin pensamiento. Por el momento en el dolor, no me se hace mal de un amor que se acaba con el viento. Después, un mundo después, toda mi vida será negra y me detiene el pasado. Mi серд shipping es el pasado, en la tierra y en el final estar con mi lluvia de Marquee, En la tierra que me despertó como el viento, como estas las 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 la семь mientras yo son. que no habrán hecho mis humanos que no habrán hecho para dejar en el pecho tanto dolor dolor de vieja boleta la canción mezquina como un pedazo de vida no hay que dejar sufrir después hablar, después partir y al final dar sin pensamiento perfumente, no hay que dejar sufrir un profesor de amor que se acabaron con el viento después, ¿qué importa? después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja como el culo que me ha dejado como el naro como un pedazo de vida que me ha dejado como un pedazo de vida ¡Bravo! ¡Bravo, José! ¡Qué impecable!